Gustavo Baez Leos, delegado en la delegación Positos en el estado de Aguascalientes, un delegado por cierto polémico, un delegado joven, un delegado que ha sacado a su delegación adelante, lo hemos visto acompañado del alcalde de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, en algunos miércoles ciudadanos donde se atienden aquí en el municipio las diferentes problemáticas de la ciudadanía. Cuéntanos un poquito delegado, cuál es la labor de la delegación, pero principalmente cuál es la labor de tu delegación, qué es lo que has hecho, cuál es la problemática, por ahí tuvimos entendido y se sigue rumorando que hay problemas de prostitución y creo que le diste rápido al fondo de botella. ¿Qué más problemáticas hay? ¿La gente con qué problemática llega? ¿Cómo se la solucionas? ¿Y aproximadamente a cuánta gente atiendes? Tenemos entendido también que tienes un gran gusto por atender a la gente y no solo atenderla, sino solucionar su problemática. Claro, muchas gracias. Bueno, sí, la delegación Positos es una delegación que es trono poniente de la ciudad de Aguascalientes, 86 mil habitantes, de la salida Calvillo a la salida Zacatecas. La verdad es que es una delegación que tiene de todo, una delegación diferente a comparación de las demás que se viven en Aguascalientes. Comentarte que está conformada por seis comunidades, pero también casi por 200 colonias y privadas. Tenemos muchas privadas, tenemos clase alta, clase media, media alta y también tenemos clase baja. Entonces es una delegación que se trabaja totalmente diferente. Es una delegación que, como puedes estar sentado a la mesa para construir nuevos proyectos con los grandes empresarios, también tenemos que estar sentados a la mesa con la gente que a veces necesita más. Ha sido un trabajo muy agradable con el apoyo del señor Antonio Martín del Campo. Nos ha ayudado mucho comentarte que cuando nosotros llegamos a esta delegación hicimos un sondeo y aproximadamente dos de cada diez habitantes conocían o habían escuchado que habitaban en una delegación. Hace unos seis minutos, cinco de sondeo y estamos ya en cinco de cada diez. Comentamos bastante, todavía el reto es de mucho. La delegación Positos también tiene una, ¿cómo te puedo decir? El mismo nombre a veces la gente no lo ubica, porque tenemos una comunidad que se llama Positos, que está al norte casi volviendo con Jesús María, muy cerca del TEC de Monterrey. Entonces la gente piensa que exclusivamente nada más es esa comunidad, pero nos hemos hecho a la tarea de que todos traten de conocerlo, sobre todo zonas residenciales, que sepan que también que tienen una persona cerca. El delegado al final es el primer contacto ciudadano que tiene el municipio. Vamos a informar también al alcalde. Somos como sus representantes en la zona. Y la verdad es que, bueno, pues qué necesidades hay en la delegación de todo. La verdad es que de todo nos han pedido, como lo hemos visto, con seguridad pública, que implementemos algún tipo de estrategias diferentes o que se implementen diferentes rondines. Cuestiones básicas como pavimentado, bacheo, alumbrado público. Hemos hecho y nos hemos puesto mucho la meta del deporte en la delegación. Normalmente, y todos sabemos que existen muchas ligas que se juegan, pues en todos lados, sobre todo en Pirules, en la línea verde, en la zona del oriente. Y en la delegación, Positos, pues nada más teníamos algunas canchas deportivas o espacios deportivos para la clase media, alta y alta, como clubs deportivos. Y bueno, hemos estado también habilitando mucho algunas canchas en Positos, en la primera verdad, en la soledad. Y hemos implementado y estamos a punto de lograr la primera liga de la delegación, una liga de fútbol que se registrará también ante la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, hemos implementado mucho este tema, implementando mucho el tema del juego entre jóvenes, que dejen a un lado la tecnología, que si bien es de mucha ayuda, también sabemos todos que nos aísla, que podemos estar en un café y que la gente está pegada a su teléfono y que no convive. Y que también en todas las clases sociales sabemos que ya tienen la posibilidad de tener una tableta o un teléfono inteligente y que los niños ya no conviven. Uno de los grandes retos aquí es recuperar las tradiciones de todos los apascarentenses y implementamos con mucho éxito nuestros cursos de verano, que se llama Recuperando Tradiciones. Juegos como el trompo, el yo-yo, las canicas, el bebeleche, y bueno, pues todo lo que jugamos nosotros en nuestra infancia. Y lo que más gusta me da cuando regresamos a esas comunidades donde implementamos es que en las tiritas de la esquina ya vuelven a vender los trompos, las canicas, y sobre todo que los niños juegan, que los niños conviven, que los niños aprenden a rasparse, a sudar y a convivir entre ellos. Entonces es un tema muy importante, nosotros sí nos hemos visto mucho en la tarea, sobre todo de acercar a la juventud, de que convivan y de que aprendan uno con el otro. Temas delicados y temas como estuvimos, supiste, el año pasado, el tema de algunos casos aislados que tuvimos, de algunos hechos de constitución. Inmediatamente, o más que constitución, te puedo decir que era como un... Los niños y los jóvenes veían como con más libertad de hacer algunas cosas que yo soy de la idea que no son las edades pertinentes. Y entramos muy rápido con acciones correctivas, con prevención del delito. No nos esperamos a que el tema crezca. La verdad es que queremos tomar las medidas lo más pronto posible, así lo hemos hecho. Afortunadamente, ya no tenemos conocimiento de nada de este tipo. Decirte que cualquier cosa que hemos visto rara, por ejemplo, de alguna persona que se pueda suponer que se está dedicando a eso, inmediatamente lo reportamos a las autoridades correspondientes, hacen sus análisis y se los dejamos ya ahí. Porque nosotros no somos de autoridad tampoco para actuar ante este tipo de situaciones. Pero sí hemos estado muy dependientes, sobre todo, de cuidar el núcleo familiar. Ese es un tema muy importante para nosotros, haciéndolo en grado de nuestro presidente, que es un martín del campo. Y el tema es que la familia no se vea vulnerable, que la familia se vea tranquila y que pueda convivir. Un reto muy importante a las delegaciones. Agradecerle nuevamente todo el apoyo del alcalde para las delegaciones. Hoy las delegaciones, porque somos así los que estamos más cerca de la gente, también somos las dependencias que subimos, las necesidades a las secretarías. Obras como alcalimentación nos toman en cuenta cuáles son las habilidades que hacen falta, las obras que hacen falta. Entonces las delegaciones traen impulso a la sociedad y nosotros lo llevamos a la secretaría y explicamos. Y la verdad es que un gran número de estas obras que solicitamos se han realizado desde para alimentar, bachar, reparaciones, obras mayores. Y bueno, estamos muy contentos por ese tema, ¿no? Porque la verdad es que el alcalde del campo ha cumplido sus palabras, sobre todo lo que nos estábamos nosotros como delegados. Le pedimos que si no ser delegados, pues que nos pusiéramos el trabajo que era. Y que no simplemente fuéramos como administraciones pasadas, que eran, pues ahora sí, como se dice regularmente, puertos, gente nada más cobraba y no se veía de trabajo. Hemos también trabajado mucho en el tema de tener áreas verdes. Porque me dijiste que hemos plantado, no siquiera es una cantidad industrial de árboles, hemos plantado alrededor de 2.500 árboles. Y los 2.500 árboles tenemos mismos 2.300 árboles. Hicimos un bosque urbano en una zona de residencial media, que es el Ras de Colosio, y se ha mantenido, la gente lo ha agradecido. Entonces tratamos de hacer, si no cosas así, majestuosas en cantidad, en calidad, sí. Algunas zonas también ahí, junto con algunas dependencias educativas, nos hemos dedicado mucho a todo el tema de la ecología, pero sobre todo nos ha entrado por sendar a árboles. Nos encontramos con proyectos de que, ah, pues aquí se han ido, tal delegado, ya ves ahí que nada más está un balito seco. Y acá también tratamos de que las cosas se hagan bien y con calidad, y así lo hemos hecho. Nos ha costado trabajo, en realidad quisiéramos tener mucho más recursos a las delegaciones, pero la verdad es que sí nos consideramos, o con nuestros compañeros delegados del mercado, pues somos innovadores y que con poco hacemos mucho. Entonces estamos muy dueltos por los resultados. Me refería yo a polémico, delegado, porque te podemos ver con priistas, te podemos ver con panistas, te podemos ver con periodistas, con esa convivencia que a la gente le cambias el esquema. Y es ahí donde puedes aprovechar, porque también tenemos entendido, pues ahora sí que tu aspiración a un distrito para ser diputado del Estado de Aguascalientes, cuéntanos de esa aspiración y también de cómo le vas a hacer para que la gente en su momento, bueno, te ponga tu partido y luego la gente te vota por ti, ¿no? Claro. Bueno, las amistades podrás tener de todos los colores, de todos los géneros, de todas las religiones. Decirte que en lo personal la política me ha gustado desde que soy un niño. Mi primera campaña política movió una bandera porque tenía 5 años. Fue la campaña de Manuel J. Coutier. No te puedo decir que era una activista real, pues nomás movió mi banderita y ahí hemos ido creciendo y avanzando en el tema de mi partido. Entonces, muchas gracias a muchos de mis compañeros de la primaria o de la secundaria, pues yo era el único que me gustaba el tema de la política. Después vas viendo que tienen que ser nuevas oportunidades. Decirte que, por ejemplo, no me cabía mucho en mi cabeza o en mi razón por qué compañeros de mi generación, que tenemos 30, 32 años, se sumaban mucho al PRI en su momento. Pues bueno, teníamos un prigobierno en Aguascalientes y a lo mejor se les dieron las oportunidades también hasta de tu empleo y por ahí fueron creciendo la corriente del Partido Profesional Institucional. A mí no me cae un poquito en la cabeza porque nos tocó vivir en los manos de los viernes del PRI. A mí me tocó ver que mi familia sufrió con la crisis del 95, que casi perdemos la casa. Nos tocó saber que no podíamos vacacionar, que no había dinero, que no alcanzaba, que la gente trabajaba cada vez más. Y nos tocó vivir todo ese tipo de situaciones. Entonces yo no podía creer en su momento, en algún momento, en algunos años atrás, por qué la gente comulgaba con otros partidos. Eso no me llevaba a no llevarme con ellos, sino al contrario, platicar y dialogar. Como bien les digo, tengo amigos, y tengo muchos amigos, paristas, y muy buenos amigos. Te voy a decir que un par de mis mejores amigos de toda la vida ahorita, viviendo en el Partido de Revolución Institucional, nos reunimos muy seguido, dialogamos, platicamos. Yo les digo algo muy fácil. Todos coincidimos en lo mismo. Podrán ser del PRI, del PRD, o de Morena, o de Acción Nacional, coincidimos en que queremos un mejor Aguascalientes, y un mejor México. Entonces si podemos sumar las ideologías diferentes, pues podemos sacar un mejor proyecto cuando alguno de nosotros estemos en algún puesto de elección popular, y sobre todo sumarles. No coincido con la gente que te dice que por qué andas vestido de rojo eres del PRI, o por qué andas vestido de amarillo eres del PRD, o por qué te vieron la comida de un candidato independiente, así te va a decir independiente. No lo conmulgo, no lo conmulgaré. El tema es... ¿Usted es juzgado por esa comida? Estoy juzgado porque fue la comida de Gabriel Arellano. Un periódico por ahí sacó una fotografía en primera plana y aparezco ahí. Y bueno, la verdad es que no me interesa ser candidato independiente. Creo que los independientes, al final, de hoy en día en México nada más existe un independiente, de todos los que están, tanto de gobierno, de un gobernador, algunos diputados federales, el único independiente, independiente, se llama Komamoto de Guadalajara. Es un joven que inició, que se sumó, que hizo una campaña de sociedad. Todos los demás, no los critico, pero si vienes de un partido político, y el partido político te cerró la puerta por alguna razón y ves la corriente de tomar la independencia, pues es nada más porque te estás buscando el poder, poder, poder. Así lo veo yo. ¿Podrán tener sus mejores proyectos? Posiblemente sí. Habrá que conocerlos. Pero si ya me distaste en un partido político, no puede ser independiente. Ahora, no nos equivoquemos también que podemos ser candidatos de sociedad. Todos somos candidatos de sociedad. De repente, si todos son políticos, pues sí, yo ni tengo un partido político, soy político, pero también soy de sociedad. Tengo mi empresa, tengo mis negocios, me cuesta trabajo, le he sufrido, le he batallado, mi familia no tiene nada que ver con la política, mi familia, mi papá es contador, él trabaja en una empresa de transporte, mi mamá es una microempresaria, tiene su taller de cosetería, mi hermana es estudiante, mi otra hermana, la mayor, si tú no quieres ir a Estados Unidos, no tengo su esposo porque trabaja en una empresa de aguascalientes, que se llama BMI, y está creciendo en Estados Unidos, y se fueron para allá. Entonces, somos familias que venimos de sociedad, que hemos crecido, y que si tomamos este camino, y es porque queremos tener algo, que es difícil, lo es, es complicado. De repente, cuando en la misma administración, tú crees que es muy fácil hacer algo, porque todos somos amigos, o venimos del mismo partido, y no porque te pongan obstáculos las personas, sino porque hay procesos complicados, y no es tan fácil llevar la banda sinfónica municipal al campestre, porque está ocupada, porque no se puede, infinidades de cosas, cuando uno cree que, o como sociedad también es muy difícil criticar, es que no lo hace, no es muy sencillo, la burocracia que tiene años en México, es complicada de trabajarse. Entonces, si le podemos cambiar poquito, un granito de vena que le cambiamos, creo que es suficiente, en este caso, en la delegación hemos tratado de ser, me considero una persona, muy trabajadora desde siempre, mi padre me enseñó a trabajar desde los 12 años, 13 años, nomás teníamos vacaciones, y buscaba donde, con cualquier amigo, emplearme, fui un ensero, fui un agotero, trabajé en un taller, donde hacíamos estructuras metálicas, bueno, desde chiquito vendíamos al Spanish Pop, dulces, pan, la verdad es que siempre me enseñó el trabajo con mi padre, y luego creamos la empresa, trabajé también en despachos, de abogados, pero nunca había trabajado tanto como estos últimos dos años, jamás en mi vida, la verdad es que, y vale la pena, mucha gente me dice, estás muy mal pagado, porque trabajas en un desarrollo, es el momento de cosechar, es el momento de, perdón, de sembrar, es el momento de hacer todos tus veninos, de ofrecerte hacer más cosas, en la delegación, en tu partido, en la sociedad, y es lo que estamos haciendo, así es el trabajo. ¿Para cuándo, para cuándo, se os dio la renuncia? Bueno, yo tendría que esperar los tiempos de mi partido, sin duda, ahorita estamos en un proceso de trabajo tan interesante, que es el distrito 1, sí tengo, y siempre lo he tenido, la intención de contender para el distrito 6, de mi partido, no es algo nuevo, es algo que tenemos 6 años trabajando, habrá que esperar, pues ahora sí que los momentos que mate el partido, la convocatoria, sobre la convocatoria, ver también cómo viene la repartición de la equidad de género, y si sumamos a un proyecto principal, estaremos disponibles para pedir la renuncia, en el momento que sale la convocatoria, si no se da algo en alguna situación, y también el alcalde, si le permite seguir trabajando en la delegación, yo encantado, aquí somos soldados rasos, y hay que dar lo mejor para ganar la batalla, entonces, yo estoy listo, Gustavo Baez quiere ser diputado, no es un capricho, la verdad es que no es un capricho, siento que soy una persona preparada, una persona que ha realizado algún trabajo en la calle, que conoce el distrito, pero no es un capricho, nunca seré tan bien un rebelde, mucha gente decía que si el partido de acción nacional, no me daba la oportunidad de vivir por independiente, no me voy por independiente, soy un soldado raso, disciplinado en el partido, y sobre todo para sumar la causa mayoritaria, la gobernatura, y muchos municipios más de la política. Gustavo, fuera de tu papel de delegado, fuera de tu papel de militante del PAN, ¿cómo ayudas a la gente? Le indones es un mejor espacio, hemos hecho infinidad de cosas, decirte que alguna vez no estuve tan de acuerdo con la dirigencia de mi partido, no me gustaban las situaciones que estaba realizando, y opté a trabajar por sociedad, empezaba en los temas de la delincuencia, empezaba en la presidencia de la República Felipe Caterón, que era del PAN, el que es del PAN en la gobernatura, y en general no se mandó la renuncia formal, que también se ha mandado del PAN, y Gabriel Arellano, que era del PRI, y encabezamos el tema de las marchas por la paz, y estuvimos exigiendo al gobierno, también la revocación del mandato, hicimos dos marchas, desgraciadamente hicimos una marcha masiva, que fue un exitazo, y después, mágicamente fui asaltado, asaltado casi siete veces, en los 15 días, pensando en un tiempo, también salir de la ciudad por el miedo, el tema es generar una mejor calidad de vida, es muy dado aquí, también con el gobierno, que existen gobiernos despenseros, o gobiernos que apoyan, a nosotros aquí en la delegación, no nos gusta así dar por dar, uno, como delegado, pues vamos a apoyos a todos los que lo necesiten, no me importa que sean los masclistas de los periodistas, o los masclistas de los planistas, pero sobre todo, como sociedad, y como Gustavo Ciudadano, pues poniendo el ejemplo, la verdad es que, cuidar, marcar bienes, cumplir las leyes, nos gusta ayudar a la gente, hacer un gran esfuerzo, para que la empresa siga creciendo, y que los 15 o 12 empleados, que tengamos una resta de nada, y entre los mejores espacios, brindar oportunidades a jóvenes que no las tienen, no sabemos, tenemos un programita muy pequeño, tenemos a dos personas que estamos ahí, impulsando que, a que trabajen y a que estudien, nos agarramos, agarramos un chavito en secundaria, que ya está en la necesidad, y nos seguimos apoyando, pero sobre todo, también se van a trabajar, y sobre todo, siempre diciendo las cosas como son, a mí me ha gustado, y me ha encantado, en todos los ámbitos, tanto en la empresa, como humanamente, o como delegado, sé decir que no, y a veces la gente te agradece mucho, el saludo de su tiempo. Hay una pregunta, que a la cual no le gusta, a muchos cuando se las pregunto, pero para mí es obligada, ¿has tocado, alguna vez, desde que entraste, a hoy, primero de diciembre, en el 2015, un peso para tu bolsa, de la delegación, para tu uso personal? No, al contrario le he puesto, la verdad es que, y me auto regañé, la verdad es que nos regañé, uno llega con muchas ganas, sin mucho tiempo, como político, y nunca en el servicio público, hasta hace dos años, un año y once meses, y entramos, y hasta conoces el proceso, se liberan los fondos, los que no le faltaban a la delegación, iniciamos un juego perfecto, con las roscas del día de Reyes, también compramos las leches de nuestra bolsa, compramos muchas cosas, y de repente uno dice, bueno, se puede recuperar, porque guardábamos las notas y todo, y no, la verdad es que uno lo invierte, soy, y me atrevo a decirlo abiertamente, creo que soy de los pocos, en los que el único, rango medio alto, que trae su coche personal, nunca he traído un coche de, de, de la delegación, porque los coches se necesitan, para que la gente salga, a trabajar, ¿no? Ustedes me han visto, o no han visto, que traigo, traje un carro, ahorita lo tuve que vender, porque traigo una otra inversión, traigo otro vehículo, claro, que me encantaría, traer un carro de municipio, porque, pues, te abro gasolina, el desgaste, pero, si no se puede, porque no tenemos en la delegación el vehículo, para que el delegado se mueva, tengo mi vehículo, y no me causa conflicto, y si no tuviera, semanas pasadas, tuve que mover, mi transporte público, y no me pasa nada, o terminar, entonces, no le he puesto, no he tocado un peso, para el municipio personal, hicimos, nuestra declaración patrimonial, cuando iniciamos, y hace un año, primero, que la bolsa se costuría menos, entonces, si recibimos su sueldo, por supuesto, pero no le he tocado un peso, para, para el municipio personal. Gustavo también me entrevista, con una pregunta, desde que entraste, hasta ahora, en una sola palabra, como definirías tu trabajo, y cual sería, una frase, o un lema, que le otorgues, que le digas, que le ofrezcas a la ciudadanía. En una palabra, es bueno, me gustaría hacer más, pero, tenemos muchas limitancias, pero creo que ha mejorado, mucho el tema de la delegación, perdón, no tiene que preguntar, una frase, para la ciudadanía. Es una frase, he utilizado desde, secundaria, es una frase, de Manuel Fata Gutiérrez, solo está debatado, aquel que deja de luchar, implica para la política, implica para las amas de casa, implica para los amos de casa, que también existen, para los empresarios, de repente, cuando no se dan las cosas, es muy fácil decir, ya no puedo, y vendíte, hay que seguirle, porque, si te pones un objetivo, si fuera fácil, no sé, en qué calidad del mundo, viviríamos, porque, sería muy difícil, la vida no es tan fácil, lucha por lo que quieres, búscalo, nunca va a ser fácil, y lo que viene fácil, se va rápido, platicábamos de la carrera, de hace ocho días, hace dos días, no fue fácil, estamos viviendo las consecuencias, no me puedo mover, pero siempre, siempre, siempre hay que luchar, y te vas a moler conmigo, están mil obstáculos, y mil gente, que aparte, puedes confiar en ella, y te va a traicionar, el tema es, si te caes, sacúete, y vuelve a volcar, un paso para atrás. Gustavo, muchas gracias, te agradezco la entrevista, y qué te parece, si la próxima vez, ya se aventarás una entrevista, de cómo es Gustavo, en su vida personal. Encantado. Muchas gracias Gustavo. Al contrario.